En este video, te mostraré cómo reemplazar la batería en una llave de Audi S5. Todo lo que necesitarás para hacer esto es la batería de repuesto, que es solo una CR2032. Estos son baratos, puedes encontrarlos en línea. Si estás interesado, ve a revisar el primer enlace que está en la descripción. Eso te llevará a Amazon donde puedes encontrar estas baterías a un gran precio. Ahora todo lo que queremos hacer es voltear esto, mirar en la parte inferior donde está ese botón. Manténla presionada y saca la llave interna. Aquí en el frente, en esta pestaña de plástico en la parte inferior, hay otro botón. Puedes ver cómo eso baja por ahí. Voy a sostener eso y tirar de esta pestaña. Sostén el mando a distancia y tira de la lengüeta. Y esta parte saldrá directamente. Ahí está nuestra batería, solo sácala. Toma tu nueva batería 2032. Estás listo para ponerlo. Asegúrate de que el lado positivo que tiene el texto y el signo más esté hacia abajo. Haz clic en ese lugar. Y ahora puedes simplemente deslizar eso de vuelta. Allí vas. Solo deslízala adentro. Presiónala hasta el fondo. Y si quieres asegurarte de que hiciste todo correctamente, simplemente haz clic. Y asegúrate de que esa luz esté encendida. La mía es un poco tenue, pero la tuya debería ser más brillante que esa. Y si la luz se activa, entonces hiciste todo correctamente y deberías estar listo para ir. Si encontraste este video útil, no dudes en dejar un me gusta o un comentario. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro mando a distancia, puedes volver a este canal. Te cubriremos con un tutorial como este. ¡Gracias!